Se dice que a toda acción hay una reacción. Pues esta es la situación que envuelve ahorita a Francisco Céspedes cuando le deseó la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hubo una repercusión porque el presidente había mandado ya un mensaje en días anteriores, posteriores a lo que había manifestado por ahí Francisco Céspedes y le decía parte de una canción de Silvio Rodríguez. Pero ahora en San Miguel de Allende, en San Miguel de Allende se están manifestando en este momento y le cancelan un concierto y lo declaran persona non grata, a pesar de que el presidente municipal es del Partido Revolucionario Institucional. Pues ahí lo ve, uno de los artistas de ese lugar de San Miguel de Allende dice que no puede ir a aquel lugar. Otro más de los artistas de aquel lugar dice Francisco Céspedes, persona no grata en San Miguel de Allende y le suspenden un concierto. Ahorita vamos a ver la carta que le mandó el presidente municipal, pues a este señor artista y bien lo dice ahorita uno de los artistas de San Miguel de Allende. Un artista nunca se debe meter en política porque si no va a ser un parteaguas por allí y no le va a poder cantar a toda la gente que él desea hacerlo. Pero vayamos a la información para que quiera usted mejor enterado y vayamos con el primero, el cual le manda un mensaje que a Francisco Céspedes por esa situación tan vergonzosa en la cual se metió y hasta el día de hoy no ha pedido disculpas, que es lo peor. Mire, vamos a escuchar un pedacito de esto para recordar y luego ya uno de los artistas del género, pues folclórico de aquel lugar, ¿no? Vamos a darle play. Los artistas del género, los vamos a poner, los vamos a poner, los vamos a poner, porque entonces por eso me cae muy mal a ese tipo, no van a que se muera. Todos ustedes que los adoran, hay mucha gente que adoran a los presidentes, lo quieren, lo convierten en Jesucristo, muy inquietado. Y el próximo año son elecciones. Y se agarra mucho, ahora que los presidentes, la gente se muere por eso, se pelean, o en la piscina. Tras su declaración, los sanmiguelenses dicen que no lo quieren aquí y mandan este mensaje. Yo como mexicano, que a un tipejo de esta calaña, hable mal de mi presidente y le desee la muerte a mi presidente. Chuenco derecho, bueno o malo, es mi presidente. Y estoy hablando no políticamente, porque yo estoy retirado de la política. Le hablo, para que sepa, de artista, artista. Un artista, si de veras es artista, no se debe de meter en cuestiones políticas, y menos con una persona tan querida como es nuestro presidente, a José Manuel López Obrador. Y la convocatoria que estoy recibiendo de la gente es que nos reunamos aquí exactamente el día 7 de julio a las 6 de la tarde y convoco a todo el pueblo, para que de manera pacífica, impidamos que este tipo, que es persona non grata en San Miguel de Allende, venga a mancillar nuestro templo del arte. Bueno, no lo podemos permitir, no podemos por ningún motivo permitirlo. Si alguien me dijo, es que la comunidad norteamericana, que son los que la están pidiendo. Bueno, ya escuchó usted a uno de los artistas de aquel, oriundos de aquel lugar. Vamos a ver, Carlos Solvera. ¿Quién es Carlos Solvera? Sanmiguelense de origen, profesionista, esposo, padre de familia y ciudadano comprometido, dice por ahí la carta del presidente municipal. No, pero él es el regidor. Como regidor del ayuntamiento de San Miguel de Allende, manifesté mi total inconformidad por las declaraciones del cantautor Francisco Céspedes en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno que se ha adoptado, qué bueno que se ha adoptado por cancelar el evento. Y aquí vemos el regidor cómo manda esa carta, donde suscribe y dice que mi inconformidad por las declaraciones vertidas por el artista y cantante Francisco Céspedes en torno a la investidura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que éste haya sido invitado a ofrecer un concierto en nuestro bello municipio. Por tal motivo, exhorto a los miembros del honorable ayuntamiento para manifestar el atento llamado al artista Francisco Céspedes para que se conduzca con respeto a la investidura de nuestro presidente de la República. En consecuencia, solicitos incluya dentro de la próxima sesión de ayuntamiento para su consideración, discusión y en su caso aprobación del pleno que el presidente municipal periodista de aquel lado optó por decir si pasa esa moción a ese lugar. Pues ahí ve lo que había dicho, pero Eddie Small, este gran artista, modista, este gran diseñador, habló al respecto de esta situación en la cual también dejó mucho que desear. Vamos a ver qué mensaje le mandaba a Edith Small a Francisco Céspedes. Hola a todos. Bueno, pues nada más una reflexión. Creo que es una pena lo que Francisco Céspedes, este cantante, y con el presidente de nuestro país, de México, porque yo creo que no hay razón, motivo o alguna circunstancia para desearle la muerte absolutamente a nadie. Yo creo que eso es llevar las filias y las fobias a un extremo que verdaderamente es lo más tóxico y nada sano. A mí me encantaría escuchar de este cantante que realmente le extendiera una disculpa y que mostrara justo ese civismo, esos valores y esa educación que nos caracteriza a los seres humanos y a los mexicanos. Y hoy él es mexicano. Así que me encantaría realmente que entendiera que ese no es el camino, que sí, siempre todos podemos externar con Libras del Río, qué es lo que nos gusta, no nos gusta, lo que nos late, no nos late, reflexiones, argumentos, sustento, fundamento, sin denigración, sin descalificación y mucho menos estar deseando de la muerte a nadie. Miren, la vida es muy bonita como para estar deseando que la gente la pierda. Hagamos esa reflexión entre todos y tengamos una mayor camaradería y sobre todo civismo a la hora de relacionarnos entre sí, porque ese es el ejemplo que también le estamos dando a toda la sociedad y ese es el ejemplo que a final de cuentas replicarán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, quien sea, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues esa sería la reflexión y sería maravilloso ver de él una muestra verdadera de humildad en la cual pide una disculpa, pues sí, al presidente de México por este exabrupto y que también de alguna manera él trate de sanar y de ser feliz, Francisco Céspedes, porque vivir en el odio es un infierno propio y ese infierno propio te va consumiendo y llega el momento en el de que ya nada es igual cuando podrías todos los días levantarte y sonreír y tener buenas acciones para los demás. Les mando un abrazo con mucho cariño, pluralmente, a todos y ojalá y podamos aprender las lecciones hasta de los actos negativos y que eso nos sirva para tener una mejor sociedad. ¡Saludos! ¡Hola a todos! Bueno, pues ya escuchó usted al gran Eddie Esmol que también nos da una muestra de civismo por ahí. Ya habíamos visto en días pasados, aquí le presento en pantalla en este momento, cómo Beatriz Gutiérrez Müller le contestaba ahora sí a Francisco Céspedes por esa grosería tan grande, esa altanería tan grande que hizo, fuera de que sea cubano, sea de otro lado. Digo, desearle la muerte a alguien. Pues podemos pensar diferentes, podemos sentarnos diferente, sentirnos diferentes, tener gustos diferentes, pero no desearle la muerte a otra persona. Creo que sería lo último, pero para Francisco Céspedes todo parece indicar que fue lo primero. Es una vergüenza esto que estamos pasando el día de hoy. ¡Qué triste que estemos hablando de este tipo de situaciones! Pero, pues el gran modista también pone el ejemplo de cómo debemos de comportarnos como verdaderos patriotas. Y más, que creo lo tiene que hacer porque adquirió la ciudadanía ya en los tiempos de Vicente Fox Quesada, el señor Francisco Céspedes en aquellos ayeres. Y creo que es bienvenido aquí en México cualquier persona que venga a sumar. Y más, cuando tienen ese arte del cantar, pintores, diseñadores, todo lo que sea una suma aquí a México, son bienvenidos y nos vemos como hermanos. Pero no salgamos con este tipo de declaraciones, porque entonces sí, nos vamos a ver envueltos en problemas. Y más, cuando naciste en otro país. Creo que es cuando más debes de guardar la cordera. Y bien lo dice ese artista procedente de San Miguel de Allende que lo vimos ahorita. Un cantante jamás debe de hablar de política, porque su canto traspasa las fronteras de las ideologías, de los colores partidistas. Y si se recarga hacia un lado, perderá gran parte, escuche bien, perderá gran parte de su público. Entonces deben de no hacer declaraciones. Claro que tienen todo el derecho de pensar como quieren, pero dar declaraciones es contraproducente para ellos. Y hoy vemos las consecuencias de hoy en día que en San Miguel de Allende le suspendieron ahora sí ese concierto tan famoso, aquí se lo vamos a poner, le cancelan el 7 de julio a las 7 p.m. en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende. Allí se iba a presentar. Pues vámonos riendo, amigo de Conexión. Denle like, suscríbanse al canal. Ya sabe que Conexión está al pie en esta cuarta transformación. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!